Música Continuamos en directo en Cantabria por la mañana cuando pasa un minuto de la 1 y 20 del mediodía Y como cada jueves es tiempo de hablar de terapias alternativas con nuestros colaboradores habituales del Centro Cábala Hoy en concreto han venido a visitarnos a Popular Televisión Yolanda Pardo y Luis Carrera, muy buenos días a los dos, bienvenidos a Cantabria por la mañana Buenos días Como decíamos, Yolanda se estrena con nosotros, pero en tu caso Luis ya es la segunda vez que vienes por aquí Sí, esa es Yolanda, comenzamos hablando contigo, concretamente en tu caso, quinesiología aplicada y holística Holograma de chakras, macrobiótica y masaje metamórfico En concreto, ¿qué es la quinesiología? La quinesiología holística, bueno, etimológicamente, por ejemplo, quinesiología viene de la raíz griega Quinesis, que es movimiento terapéutico Y luego, estudio, entonces es el estudio del movimiento Holística es un poco la totalidad, engloba la totalidad Entonces, es un estudio del movimiento en su totalidad ¿Y en qué consiste? ¿De qué se trata? Por hablar un poco más en detalle Vale, la quinesiología holística es una técnica terapéutica complementaria Lo que trata es de hacer un diagnóstico bioenergético, ¿vale? De las afecciones, de lo que ocurre Siempre va a tratar de buscar lo que es el origen Nunca se queda en el síntoma Trata de buscar el origen de qué es lo que ha ocurrido en el organismo Que ha generado esa adaptación De manera que, bueno, vamos a buscar, por ejemplo En el caso aparece una psoriasis Buscamos y lo más probable es que pueda surgir Lo que es una intolerancia alimentaria en la infancia, en la adolescencia Que ha provocado una inflamación en la mucosa intestinal Eso, a su vez, provoca la inflamación en la mucosa intestinal Es problemática porque deja pasar los tóxicos a sangre Entonces, con el tiempo puede convertirse en una psoriasis ¿Y podría detectar cualquier tipo de enfermedad? Bueno, la kinesiología holística no diagnostica enfermedades Lo que hace es un diagnóstico bioenergético, ¿vale? Lo que detecta son los desequilibrios O las sensibilidades a padecer esos desequilibrios De manera que posiblemente se adelante Antes de que ocurra algo más serio ¿Y cómo se desarrolla esta terapia? Pues, bueno, lo que hacemos es un testaje muscular Lo que son las fibras tónicas del músculo Estas fibras son muy sensibles al estrés De manera que, a través de testajes, tubitos de ensayo y demás Que ponemos sobre el cuerpo Enseguida van a detectar si esa sustancia o no Va a crear un estrés en el organismo Es bastante sencillo el proceso A mí me gusta de todos modos decir Que lo que se establece es un diálogo ¿De acuerdo? Un diálogo entre el cuerpo Me apasiona por eso Porque realmente estás hablando con el cuerpo No estás hablando de una forma de más total No estás hablando de química No estás hablando de emociones Estás hablando de estructura Estás hablando de un montón de cosas Y el cuerpo te va comentando todo eso Y poniendo un ejemplo práctico Pongamos que tengo un dolor concreto Voy a tu consulta ¿Cuál es la metodología que seguiremos? Bueno, lo primero sería hacer un estudio Una anamnesis De qué son las afecciones que has tenido No solo afecciones No traumas Un poco todo Lo más informado posible Lo más completo posible A partir de ahí se hace Se lleva a cabo un protocolo El protocolo es esencial Para eliminar todo lo que sean Posibles interferencias Dentro de lo que es ese lenguaje O ese diálogo que se crea Entonces, a partir de ahí Bueno, el protocolo consiste O comienza Con un testaje postural La postura siempre Puede crear un estrés O sea, o vienes Por ejemplo, te has tomado un café Y ese café te crea un estrés determinado En hígado o en estómago Entonces, eso es lo primero que hay que eliminar Y a partir de ahí ya Una vez que se ha testado esa postura Y esos primeros Digamos, adaptaciones Que hace el cuerpo a sustancias O a momentos que le han sido estresantes Se desarrolla lo que es el testaje en sí En camilla Y bueno, con fotoconector Metemos cuántica Algo de cuántica Y ahora al completo En plató sí que podemos hacer Un ejemplo práctico ¿Qué tengo que hacer? Estoy a tus órdenes Pues mira Te pones aquí Lo suyo Bueno, en principio Dejo por aquí esto A ver, espera que yo no tire nada Porque claro Como saben todos los de casa Tenemos muchos cables Y entonces pues ¿Me siento? No Te vas a caer de pie Vale Te voy a castillar Estando de pie Venga Entonces, vas a mirar hacia allá ¿Hacia allá? Sí Así me giro Sí Juntas un poquito los pies No sé si se ve en la cámara Así Yolanda me lo vas a decir No Entonces yo lo primero que hago Es comprobar Que tu cuerpo Suelta los brazos Ay, estoy un poco tensa Sí, no te preocupes No te preocupes Yo lo primero que hago Es comprobar Vamos a girar un poquito más Así para que la cámara lo vea Comprobar Que tu sistema Tu tónico muscular Está correcto ¿Verdad? Las dos brazos están En su sitio Están lineales No hay ningún problema Entonces, el azúcar Es una sustancia Que crea bisulfitus Y genera Inflamación en la mucosa Es una sustancia Que en general es tóxica Es bastante tóxica Entonces, normalmente Bueno Le damos a probar un poquito Pero como no quiero Que te mantenga Un rato el estrés Vamos a ver Cómo reacciona el cuerpo Cuando yo le pongo el azúcar Y el azúcar Lo que hace es Generar La sustancia P Activa la sustancia P Que es una sustancia Que actúa ante el estrés Rápidamente Va al sistema nervioso central Y del sistema nervioso central Tonifica en exceso el músculo De manera que crea Lo que llamamos una R En cuanto yo quito el azúcar Dejamos un poquito Vuelve a su ser Y eso es Y entonces ¿Me vuelvo a sentar otra vez? Sí Vuelvo A mi sitio A ver Te puedo decir Que el azúcar no te sienta bien El azúcar no me sienta bien Pero en general No nos sienta bien a nadie Por eso he traído azúcar El azúcar es Y con este tipo de prueba También se puede saber Si estás estresado Si no estás estresado Y me has notado estresada No, no, no Estás bien Estás perfecta Pues me ha gustado Este ejemplo práctico Tenemos que traer más La próxima semana Y después de hablar con Yolanda Como les comentábamos al principio Nos acompaña también Luis Luis En tu caso Astrólogo Meditador Y también trabajas En materia de Reiki Y concretamente El próximo 16 de mayo Presentas el taller En astrología Aprende a dar Y recibir amor Cuéntanos Así es Bueno es un taller Que tiene que ver Con comprender un poco La energía personal De cada uno A la hora de establecer Relaciones con otras personas Porque Trabajamos mucho Desde O habitualmente Trabajamos desde La inconsciencia En que simplemente Nos vemos atraídos Por otras energías O por otras Por otras personas Sin comprender muy bien Cuál es el proceso Entonces la ventaja De la astrología Y de la psicoastrología Es que te permite ver De dónde partes tú O sea Cuáles son realmente Tus capacidades Relacionales Qué es lo que buscas Qué es lo que encuentras Por qué atraes Lo que atraes O sea Todo ese tipo De información Podemos saberlo A través del estudio De la carta natal Y entonces En ese taller Vamos a trabajar Sobre eso Concretamente Y respecto a las relaciones ¿Podríamos decir Que la astrología Efectivamente Mejora las relaciones? La astrología Lo que hace De alguna manera Es que el individuo Tenga la capacidad De conocerse mejor Entonces Eso va a mejorar Cualquier cosa Que el individuo Toque Lo que sucede Con las relaciones Es que Son un punto crítico Para todos los seres humanos Porque Cuando uno funciona De manera individual Funciona con sus valores Con sus parámetros Y con lo que Él considera adecuado En el momento En el que tenemos Una interacción Con otra persona Se produce el efecto espejo Y esa persona Te devuelve Determinadas cosas Muchas veces Cosas que tú Proyectas en ellas Y que no quieres ver en ti Y entonces Es donde nacen Los conflictos Con claridad Y entonces Es tu culpa Lo que pasa Y entonces Lo vuelco sobre ti Y todo este tipo de cosas Bien La astrología Lo que consigue Es que si el individuo Realmente se interesa Por cuáles son sus energías Puede saber Por qué tiene Determinadas dificultades A la hora de relacionarse Con determinadas personas ¿Ok? Y por qué habitualmente Recibe determinadas personas En su vida El sentido que eso tiene Y el aprendizaje Que puede sacar de ahí O sea Un poco Desde la comprensión Que las relaciones Son la mayor escuela De la vida Podríamos decir Que todo esto Que nos vas comentando Punto por punto Deben ser los propósitos Que tiene este taller ¿No? Sí El propósito del taller Va a ser esto Realmente Con el trabajo De una carta natal Tendría que ser algo Mucho más profundo ¿Vale? Porque Pero que sucede Que en el taller Sí que vamos a ver Cada una de las personas Que esté allí Pues ver un poco Cuál es el balance De sus elementos Cómo funciona su Marte Y su Venus natal Cómo funciona su Sol Porque de todo eso Y su eje de relaciones De todo eso Depende Las expectativas relacionales Que tiene Y luego Lo que atrae A su vida también ¿No? Entonces Comprender todo eso Y verlo desde el punto de vista Del lado más luminoso Nos da una ventaja Porque sabemos Dónde estamos Y qué estamos buscando ¿Entiendes? O sea Imagínate Que un pato ¿Vale? De manera natural Busca Una pata No le da por enamorarse O ir a por un águila ¿Por qué? Porque energéticamente No son compatibles El pato lo sabe Perfectamente No se complica la vida En nuestro caso Como seres humanos Es más complicado Bastante más que eso Pero se trata un poquito De esto Es energéticamente Si lo tuyo Son las patitas Son las patitas ¿Sabes? No vayas a por el águila Porque no hay compatibilidad A ese nivel ¿Sabes? Como no tenemos datos Realmente Pues funcionamos De manera instintiva Y es perfecto Pero no estamos habitualmente Lo suficientemente despiertos Y lo suficientemente conscientes Para darnos cuenta Entonces La astrología Como otros métodos Es una herramienta más Que te puede ayudar a funcionar ¿Y si necesita algún conocimiento Previo o específico Para acudir a este taller? No, en absoluto Porque lo que vamos a hacer Es partir de cero El taller además Lo que sucede Es que lo hemos limitado A doce personas Exclusivamente Porque esa es la manera En la que vamos a poder mirar El tema personal De todos los que estén allí Las personas Cuando se apuntan Van a darnos los datos natales Entonces yo voy a elaborar El gráfico de la carta Que les daré Y yo habré Mirado un poco El gráfico de la carta Para Por la mañana Básicamente Daremos la teoría De las cosas Que vamos a mirar Y luego por la tarde Miraremos el tema personal De cada uno de ellos Según lo que Según lo que está pasando De manera que puedan llevarse Realmente datos Decir bien Vale Mi Venus funciona de esta manera Y por eso Me gusta dar Y recibir amor De esta manera ¿Vale? En ese aspecto Mi enfoque sexual Es de esta manera Porque mi Marte Funciona así Y ¿Sabes? Entonces esa es la información Que van a llevarse Son los conocimientos prácticos Podríamos decir Eso es Absolutamente Y para inscribirse A este taller ¿Qué hay que hacer, Luis? Contactar con Centro Cábala O sea, llamar directamente A Centro Cábala Y dar los datos natales Lo más exactos que se pueda La hora natal es importante Y luego tener interés En mejorar Y mejorar como ser humano Y poder mejorar En el ámbito de las relaciones Recordamos a todos Los espectadores de casa Que el Centro Cábala Se encuentra en la calle Amos de Escalante Número 4 Les vamos a decir también El número de teléfono Por si prefieren hacer una llamada 942-07-4518 Luis y Yolanda Muchísimas gracias Por haber estado en Cantabria Por la mañana Y esperamos teneros Muy pronto de nuevo por aquí Muchas gracias a ti Hasta otra ocasión A todos ustedes Nos vamos a unos minutos de pausa Y a la vuelta Les estaremos esperando Con el candidato a la alcaldía Por parte del Partido Socialista Pedro Casares ¡Gracias!